Respondiendo a una inquietud planteada por los concejales, la gerente de la empresa de energía de Pereira, Julieta de Porras Osorio, aclaró que las empresas que prestan el servicio de energía sí están obligadas a responder por los daños que se ocasionen a los electrodomésticos, siempre y cuando se compruebe que fue por causa de una falla en el servicio. No solamente la empresa de energía de Pereira, sino todas las empresas de energía del país tenemos la obligación de recibir los reclamos por daños de electrodomésticos. Y tenemos una póliza para responder por esos daños, cuando efectivamente el daño se produjo por un mal procedimiento por parte de la compañía. Con eso que aclaro que si son hechos de la naturaleza, si se detecta que el electrodoméstico se dañó fue por otra situación y no por un daño eléctrico, en ese caso no respondemos. Sin embargo, yo pregunté ahorita porque vi que era muy reiterativo el tema de daño de electrodomésticos, me dicen que durante este año apenas hemos recibido 14 reclamaciones. La funcionaria señaló que la mayoría de los daños que se presentan en los televisores obedecen a que cuando hay tormentas eléctricas, las descargas entran por el cable coaxial del servicio de televisión. Los televisores tienen un cable coaxial y tienen la conexión a la red de energía. La red de energía, por norma técnica, tiene que tener protecciones. El cable coaxial no. Entonces, cuando se revisa el televisor, se puede dar cuenta por dónde fue que llegó la descarga. Y en la mayoría de los casos es por el cable coaxial, porque el cable coaxial no tiene protecciones. Entonces, una recomendación es que cuando tengamos ese tipo de tormentas, desconectemos no solamente el televisor de la energía o el cable del toma, sino el cable coaxial. Esa es una muy buena recomendación, porque normalmente la mayoría de daños se hace por el cable coaxial. En caso de que un usuario considere que por culpa de la empresa un electrodoméstico resultó afectado, este es el procedimiento a seguir. ¿Qué hacemos regularmente? Pues el usuario no puede esperar a que la empresa le conteste. Entonces, regularmente nos entregan el reclamo con la evidencia que el electrodoméstico está dañado. El usuario en ocasiones lo repara y cuando ya se evidencia que el daño sí fue por una responsabilidad de la empresa, se le reembolsa el dinero. Desde luego que sea justo, cuando se vea que sea un precio justo, porque también nos ha pasado que nos llegan, por ejemplo, alguna vez un televisor viejo de cola, me acuerdo, y que costaba siete millones de pesos.